Luego de que este gremio desafiliara a ARS Mafred y ARS Universal, ahora enfila sus cañones contra ARS Humano. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, dice que por la fecha navideña el gobierno los ha entretenido. Anunciamos que a partir de la primera semana del mes de enero del 2023, iniciaremos con la suspensión de servicios a la administradora de riesgo con mayor cantidad de afiliados en el sector privado. El CMD también plantea radicalizar su lucha y marchar hacia el Palacio Nacional a los fines de que el gobierno rompa con su indiferencia y busque una salida armoniosa a esta crisis. A los fines de que el gobierno central rompa su actitud de indiferencia y se aboque a propiciar una salida armoniosa entre las partes. Los médicos piden el establecimiento de un plan básico que incluya todas las intervenciones, procedimientos, consultas y la totalidad de los medicamentos, entre otros pedimentos. El CMD asegura que estos paros no tienen fin. La realización de paros escalonados tanto en el sector público como privado. La lucha del Colegio Médico Dominicano es respaldada por 56 sociedades médicas especializadas en todo el territorio de la República Dominicana. Es todo lo que tengo desde el Colegio Médico Dominicano. Retorno contigo al Centro de Noticias.